Te diría lo que siento por ti Te supliqué que no te fueras Una y mil veces te robé Me diste la espalda, tú te fuiste Cuando más te necesité Te va a doler, te va a doler Cuando tú sientas que ella no muera por ti Se acabará mi mala racha Y dejaré atrás todo lo que pedí Ay, Dios, tanta pena para un solo corazón Aunque me cuente la vida Tengo que seguir y olvídame de ti Oye, Kevin, te producen Todas mis heridas Con el tiempo seca y las borraré Aunque me cuente la vida Tengo que seguir y olvidarme de ti Toda mi serenidad Con el tiempo seca y las borraré Y gente de la California Y se va a doler, se va a doler, se va a doler, se va a doler Tengo que enfrentar la realidad Y asimilar que ella no está Hoy recojo mi corazón rechazado, hecho pedazos Y su mente Que el diablo existe Que el diablo es el diablo Y el diablo es el diablo Tengo que enfrentar la realidad Y asimilar que ella no está Hoy recojo mi corazón rechazado, hecho pedazos Aunque me cuente la vida Aunque me cuente la vida Tengo que seguir y olvidarme de ti Oye, Kevin, te producen Todas mis heridas Con el tiempo seca y las borraré ¡La que te gusta! Chocote a la Pecuaria Sobrino... Jé Corby Y la que se viene de peluque La actista Cuando eres mas Leí tu amor a ella ¡Fluento! 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 ¡Susas! ¡Susas! Silencio Alviene ella Tu te chocaste de frente Frena, muchacha, detente Que tu, tu, tu Ya tú no vas, que tú, 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 estás cancela y tú te chocaste de frente, mami. Venga, muchacha, detente, que tú, tú, tú. Ya tú no vas, que tú, 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 estás cancela y te chocaste de frente. ¡Gordito palacio! Y está la tiqui y palpa pegaste. Venga, ojo, no bonito, bonito como... ¡Gordito palacio! Si se quieren de peluca, suelta, 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 suelta. Silencio, ahí viene ella, tú te chocaste de frente, frena, muchacha, detente. Que tú, 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 ya tú no vas, que tú, 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 estás cancela y tú te chocaste de frente. Frena, muchacha, detente. Que tú, 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 no vas, que tú, tú, tú. Se acabó Azuquita hasta el lunes.